¿Cuáles son los instrumentos de arco? Tratando de extraer de la información que queda de la época medieval y tratar de interpretar las imágenes y las escrituras que existen para poder reconstruir instrumentos que son lo que uno supone serían instrumentos utilizados en la época. Estos instrumentos en particular están hechos con maderas de la península ibérica, suponiendo que en la época el comercio de maderas no estaba tan extendido como ahora. Entonces hemos trabajado con maderas como el arce, el abeto, el nogal, que son maderas autóctonas de la zona. Hemos respetado la manera de construcción que conocemos hasta ahora que se utilizaba, que en la mayoría de los casos, como es este, son piezas hechas a partir de un solo trozo de madera. Es carvado, más o menos como se haría una canoa, digamos, a partir de una sola pieza, para conseguir con ello una sonoridad bastante particular. Que es diferente a la manera como se construyen hoy en día los instrumentos, que se hacen con piezas muy delgadas que se van armando. Este es un instrumento hecho de esa forma. En este caso este es un instrumento para tocar con arco, pero bueno, al menos ahí sí se podría apreciar un poquitín de su sonoridad. Bueno, yo estoy aquí por el interés en la música medieval. Desgraciadamente en Latinoamérica no hay estudios tan especializados. Y una motivación extra fue Besalú, el pueblo con todo el contexto que hay, de ser un pueblo medieval. Se siente uno dentro de, como si cambiaras de época. Y ese es uno de los intereses. Es la segunda vez que vengo al curso y pues es una experiencia extraordinaria. Soy músico, soy percusionista y vengo justamente a aprender percusión histórica y percusión antigua. El curso de música medieval de Besalú, que este es nuestro segundo año, se ha creado básicamente para llenar una necesidad muy importante que había, que es de presentar un curso riguroso, una aproximación histórica rigurosa a lo que llamamos reconstrucción histórica, que es la forma de tocar música medieval combinando elementos de la investigación musicológica como elementos de la parte más práctica. Y este año además tenemos la suerte de contar con constructores de instrumentos musicales. O sea, lo que se llama la organología, que es el estudio de los instrumentos musicales, ahora también es parte del curso. Es un curso completamente internacional. La idea es, como te digo, poner en el mapa el curso más riguroso que hay en Europa. Y de hecho tenemos estudiantes que nos vienen de Rusia, de Noruega, tenemos estudiantes de Polonia, de Bélgica, de Latinoamérica y obviamente del Estado Español, que vienen con esas ansias de trabajar de la manera más rigurosa. Los constructores de instrumentos, y por eso tenemos este año la exhibición de instrumentos musicales, también vienen a presentar a manera de ensayo en lo que han estado trabajando en cuestión de su reconstrucción. Pensad que la música medieval obviamente está perdida en el tiempo, pero tenemos suficiente información para poder tratar de, no de avivar la llama, pero de recuperar esa estética perdida. Tenemos un curso bastante intenso. Este año hemos comenzado con el primer fin de semana, con un curso dirigido no más al canto, especializado en canto gregoriano, dirigido por el gran especialista en España que se llama Juan Carlos Asensio Palacios. Y Juan Carlos ha hecho un curso de introducción a la lectura de la notación gregoriana y bueno, todos estos elementos, un curso fantástico. Después, durante la semana, de lunes a viernes, tenemos un curso de música secular, donde vemos música de trovadores, música de las cantidades de Santa María, bueno, música fuera de la iglesia, durante las mismas épocas del siglo XII, XIII y XIV. El día a día del curso de semana es muy riguroso. Empezamos a las nueve de la mañana con clases teórico-prácticas por dos horas, seguidas de canto coral para instrumentistas y de afinación medieval específica que llamamos pitagórica para los cantantes. En las horas de la tarde tenemos clases de instrumento o de canto, depende, bueno, hay diferentes profesores de instrumento, entre ellos se incluyen flautas de pico, gaitas medievales, órganos portativos, un instrumento que se llama la fídula, que es como un violín medieval. Y después tenemos el conjunto medieval donde ya viene todo el mundo y aplicamos lo que hemos hecho durante el día. Eso que estamos aplicando durante la semana se convierte en un concierto que está abierto al público el viernes en la noche.